originalmente en la antigüedad clásica se les representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave hablamos de las sirenas habitaban en una isla rocosa sin embargo a partir de la edad media adquirieron apariencia pisciforme hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades en ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían localmente a los marineros mito o realidad existen las sirenas aquí tenemos un registro respaldado por científicos los científicos que estudian el océano en eeuu han investigado su posible existencia y dicen que nunca se han encontrado evidencia de sirenas sin embargo la cantidad de registros sin desmerecer el trabajo de los expertos nos dejan pensando de si todas estas historias son sólo eso historias o si en realidad existen las sirenas quizás te preguntes por qué los científicos del gobierno investigaron esto hay muchas historias sobre sirenas en la televisión internet y revistas que pretenden ser noticias científicas reales intentan engañar a la gente haciéndoles creer que las sirenas son reales sin ninguna evidencia verdadera esto se llama cripto ciencia o cripto zoología no es ciencia real pero si muchas veces nos deja la duda en muchos lugares las sirenas se utilizaban como símbolos de poder y riqueza por ejemplo la ciudad de varsovia en polonia tiene una leyenda de una sirena que se considera la protectora de la ciudad hay una enorme estatua de ella y e incluso aparece en el escudo de armas de la ciudad muchos castillos en europa también tienen símbolos de sirenas para demostrar el poder real y la riqueza incluso en países sin océanos como austria los marineros supersticiosos incluidos cristóbal colón y otros informaron haberlas visto en sus viajes pero los científicos e historiadores creen que probablemente vieron animales reales como manatíes o focas a lo largo del tiempo las personas a menudo han creado historias para ayudar a explicar todo tipo de cosas que no podían entender en ese momento las historias también ayudan a las personas a comprender sus propios sueños deseos y temores he aquí algunos registros de apariciones de sirenas sonido de sirenas ¡Gracias! Sin embargo, sin una evidencia real que pueda ayudarnos a decir si existen o no las sirenas, en el siguiente registro podríamos decir que hay una base científica. Así es, dos científicos del Departamento de Ciencias Oceánicas y Atmosférica de Estados Unidos realizaban una investigación en las profundidades del mar en Groenlandia. En un momento, sin percatarse aún de lo que venía, aparece frente a ellos una mano con ventosas que rápidamente se aleja de ellos. El ver este video detenidamente, se logra obtener una imagen realmente escalofriante, el rostro de lo que podría ser la primera sirena con fuentes científicas captada en video. Sin embargo, y todo esto lo dejamos a su criterio. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campana para que les avise cuando tengamos nuestro próximo video.